No se si se alcanzan a apreciar Los que están ahí Son tres Y más arriba vienen otros tres En la cumbre no veo a nadie Ese es uno de los tramitos bravos Y ahorita saqué otro video No se si se alcanzó a ver Pero Está cañón No está fácil ese pedazo A ver como les va a estos cuates Bendiciones